Hoy quiero confesarte mi sufrimiento Hablarte del dolor, ay que yo llevo dentro Estoy bien claro, no sé que eres presumida Y el fin y al cabo yo también te di mi vida Te dice mucho, yo no lo niego Te regalé la luna, ay yo te compré el cielo Después de todo yo sé que eres presumida Y el fin y al cabo tú me arruinaste la vida Era arrogante y altanera A pesar de eso yo te amé de veras Ahora me dice que tú te encuentras muy triste Fue mi reacción, tú misma la construiste Pero yo en la cotorrita Yo estoy claro, no estoy oscuro Que vuelva contigo, ay eso yo lo dudo Tú sabes bien que yo soy un hombre bacano Que las mujeres se me estrenan en las manos Me dice todo lo que pediste Yo te compré una casa, ay y tú la vendiste Ahora me dice que tú te encuentras muy triste Fue mi reacción, tú misma la construiste Música 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 Música